Sigue el show del Quintito con la voz de Quique Díaz En tu boca perdí el sentido y enloquecí Eras consuelo para mi llanto Mi compañera, mi fiel amante, mi fiel mujer Pero hoy la vida me la ha quitado Y se ha llevado junto con ella parte de mí Y yo la espero porque la quiero En una estrella pálida y bella vendrá por mí Y fuiste tú lo que más amaba Y fuiste tú lo que yo soñé Sin condiciones junto a mi lado te pude ver Y cuando más te necesitaba Tu mano amiga pude tener Por todo eso te juro amor no te olvidaré ¡Vamos! ¡Vamos Chicho! No, yo no lo esperaba Hoy me lo dije, no, ya me confirmaron Tu vida se apaga Hoy salgo apresurado En busca de alivio Me llega el consuelo, estoy atormentado Más, hoy que mal me encuentro Por lo mal vivido y por mis errores Me siento apresurado Me siento apresurado Sí, quiero revivirme Por lo mal que hice Y cómo fue a dejarte sola abandonada Perdóname por mi maldad Quiero saber qué fue de él Ese hijo que no valoré Lo protegí como un cobarde Lo protegí como un cobarde Yo escapé Y cobijé en mí sin razón Y sin pensar te abandoné Pobre de mí la vida hoy Viene a cobrarme amargamente el desamor ¡Vamos con las palmitas! ¡No se me quede! ¡Bing J! ¡Gando Mix! 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 Vamos a dedicarle para todas las chicas ¿Eh? Cuando tu panza es linda junto a mi lado Al verte sola mi amor no sé qué hacer Cuando tu panza es linda junto a mi lado Al verte sola mi amor no sé qué hacer Será tu cuerpo que me enloquece Mujer bonita tú me has enamorado Será tu cuerpo que me enloquece Mujer bonita tú me has enamorado ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 Estoy enamorado, estoy de tu sonrisa Y vivo para ti, y vivo para ti, no es de negarlo Y un candor me das, y un candor me das esa alegría De tu sabor y de tus besos Estar juntito a ti, gozar de tu sabor y de tus besos Linda princesita eres mi amor, las más bellas canciones son para vos Has borrado en mi alma todo el dolor, y toda esa alegría juntito a vos Linda princesita eres mi amor, has borrado en mi alma todo el dolor Has borrado en mi alma todo el dolor, y toda esa alegría juntito a vos ¡Vamos con las formas! ¡Vamos que nos vamos! Bueno, así nos vamos despidiendo de todos ustedes Muchísimas gracias por venir y hacerle el aguante al quinteto ¡Vamos siga bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos, nos vamos, nos vamos Vives pensando en él, llevas un disfraz muy transparente Y vas a la estación para esperar el tren a espaldas mía Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría Punto final, hoy que ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final, demasiado te di para ser pasatiempo Punto final, porque temo que un día te vuelva a buscar Punto final, punto final, su cortesma te ronda y me muero de celos Chau, chau, gracias Le pedimos una más al Quintito